Bueno, esta noche hacemos oficialmente el lanzamiento de la campaña para la decimocuarta caravana de Papá Noel y sus amigos. Nos juntamos, precisamente los amigos y los medios de comunicación. Comeremos algo, pero fundamentalmente es presentar el folleto que va a acompañar esta campaña. Y bueno, y que algunos amigos que trabajan por fuera de la caravana se conozcan también a la gente, a veces las caras visibles de la caravana, así que un buen momento para juntarse y charlar un rato. Este año los lugares típicos donde no dejamos de ir nunca, que son el Asilo San José, el Cotolengo Don Orione, al Hospital de Niños, la Sala de Niños del Hospital San Antonio de Padua y a la Maternidad Hortensia Gardé de Cogual. Y este año los chicos que van a recibir la leche son el Hogar Abierto Ángeles Custodio que queda en el Barrio Obrero. Y la gente que nos abre la puerta de las instituciones donde vamos. ¿Hay algún lugar donde ya la gente pueda pensar dónde llevar su donación, su regalo para los chicos y para los adultos? Sí, a partir de mañana ya van a tener los teléfonos donde nos pueden llamar, los pasamos a buscar, los pueden llegar a traer acá a la calle Antonio del Valle 1419, en la zona del Mercado de Abasto. Todo el mundo sabe quiénes son los que están en la caravana. Así que ya desde mañana podemos empezar.